Así que estos consejos os sirven muchísimo, os he contado cosas aquí que ningún youtuber ha contado nunca y es la maldita verdad, sobre todo esto, es la maldita verdad ¡Buuu! ¡Buena a todos chicos! ¡Nos encontramos aquí! ¡Un nuevo partido de PopperCraft! ¡Hostia, qué malo he dicho tú! ¡Un nuevo partido de PopperCraft! ¡Buena, en una nueva partida de PopperCraft! Y nos encontramos aquí, yo solito, en el mapa este de Glass, en Skywars Y hoy os vengo a comentar una cosilla que muy pocos de vosotros sabréis Porque los youtubers nos lo solemos callar mucho, pero es la maldita verdad Porque esto es lo que pasa en Youtube, en la vida real Y bueno, os vais a sorprender porque... con la conclusión a la que voy a llegar con este vídeo Pero bueno, es que lo que hay es que es la verdad de Youtube El caso, hoy en día ser youtuber es una mierda, tal cual Y diréis, ¿por qué? Hoy en día es mejor ser un youtuber con mil suscriptores que ser un youtuber con muchísimos suscriptores Pero muchísimo mejor, eh, os lo... es que os lo digo desde mi corazón y desde mi alma Cuando más te tío os lo comento, vale, perfecto Y este otro está abajo, vale, que vas a intentar huir de mi ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú mirando para arriba si estoy aquí abajo, compañero? Vale, uno menos, ya hemos matado a dos personas en menos de un minuto Y ahora sí que sí, os comento A ver chicos, problema Vale, tú cuando llegas a cierta... a cierto nivel de suscriptores No ves ningún tipo de recompensa Me refiero a que se tarda mucho en Youtube en ver resultados reales ¿Qué quiero llegar con esto? Que por ejemplo, una de las cosas buenas de crecer en Youtube, obviamente, es el reconocimiento Que sí, sí que se tiene, y yo más aún, y Kike más aún, por los suscriptores Que de verdad, somos un canal de Minecraft, que tenemos unos suscriptores que más quisieran muchos tener De verdad, o sea, sois los mejores Y no es ni por haceros la pelota, ni porque seáis mis suscriptores Es que es la puta verdad, o sea, te dais un apoyo impresionante Y veo otros canales con más suscriptores que nosotros que tienen menos apoyo Increíble, o sea, de verdad, mil gracias Y lo que os vengo a decir es que tú cuando creces en Youtube Ves que la gente te copia, la gente te intenta pisar La gente intenta, no sé, ver caerte, ¿sabes? Entonces es muy duro ver como otros Youtubers más grandes que tú Para que no crezcas, intentan hundirte Entonces hoy en día ser Youtuber es una putada Aparte de que hay tanta competencia Que hoy en día es muy, muy imposible crecer Si os dais cuenta, prácticamente todos los Youtubers Da la review, Rincón de Giorgio Y aunque no sean de Minecraft, todos hacen clickbait Porque es imposible crecer en Youtube hoy en día Entonces, es muy complicado ser Youtuber Se gana, diréis, Iván con, igual con 60.000 suscriptores No sé qué, no sé cuánto Se ganará una mierda No vale para nada, no da resultados Lo que pasa es que, ¿sabes por qué estamos aquí? Yo y Kike Estamos aquí por vosotros Estamos aquí por vosotros Y porque nos encanta hacer lo que hacemos El dinero nos... A ver, obviamente es importante Porque tendremos que vivir de algo Obviamente no vamos a vivir del aire No nos da para nada, prácticamente Porque no cobramos muchísimo Es que no cobramos casi nada Entonces, Youtube, o estás por amor O no estás por amor Cuando empiezas a vivir de ello Ya puede ser a partir del medio millón de suscriptores Si no llegas a medio millón de suscriptores No eres nadie en Youtube Entonces, si estamos aquí Es por amor Por amor a Youtube Es una droga También es una droga Y diréis, Iván, ¿por qué Youtube es una droga? Porque Ves cómo creces Y siempre tienes ganas de más Es decir, por ejemplo Llegas a 50.000 Y después Esto nos pasa a todos 50.000 te parecen pocos Quieres 60.000 Llegas a 60.000 Y te parecen pocos Y quieres 70.000 Es una mierda de droga Y después te pones a pensar Y dices Hostia Pero si es que Tengo 60.000 personas detrás mío ¿De qué me estoy quejando? ¿Sabes? A veces es Es asqueroso Entonces Youtube Es una plataforma Que de verdad Os la recomiendo Empezar Pero no os la toméis en serio ¡Primera partida ganada! ¡Primera partida ganada, chicos! Así que Nos vemos ahora en otra partida Y sigo hablando Que se me ha pasado rápido todo esto Pues bueno, chicos Nos encontramos aquí En la segunda partida Y ya que gané la primera En solo Pues he echado una en Teams ahora Porque me apetece Y así os comento un poco mejor Y tengo más tiempo para comentar Y bueno Sigo comentándoos Y es que Youtube Lo que os decía Es como una maldita droga Y a veces te da muchísimo asco Y siempre tienes 50.000 Quieres 60.000 Quieres 70.000 Y nunca te ves conforme con nada Y por ejemplo GulliRex Subió hace un tiempo Un vídeo En el que decía lo siguiente Porque GulliRex Me parece un ejemplo a seguir Como youtuber Y decía lo siguiente Y tiene muchísima razón Y era que Youtube Es como una montaña Y una vez que lo escalas No, mejor dicho Youtube es como una montaña Y escalarlo Es subir vídeos en Youtube Y subir de suscriptores Y nunca ves una cima ¿Sabes? Nunca tienes un límite Puedes crecer Un millón de suscriptores Dos millones Tres Y nunca estás a gusto con nada Nunca Entonces Hay a veces que Es mejor No volverse loco Y una vez que estés escalando Esa montaña Cuando llegues a una cifra Que te guste Que Más o menos sea Significativa Te pares Mires hacia atrás Y observes el paisaje Es decir Observes hasta donde Has sido capaz de llegar Y eso es verdad O sea Cuando llegué a 50.000 Intenté disfrutar el momento Y lo disfruté Lo disfruté Ahora Me parece que 60.000 Es muchísimo Pero siempre es como la avaricia Y es como una droga Quieres más Y más Da asco Pero bueno Eso nos pasa a todos los youtubers Nos mientan O sea O nos pasa a todos Y lo que dije antes Del cuestión del dinero Es la maldita verdad No ganamos nada de dinero Prácticamente O sea Prácticamente nada Por ejemplo Os voy a dar una idea Por cada mil visitas Es que ni eso Porque es muy diferente ¿Sabes? Depende mucho de las visitas Pero más o menos Por cada Si hacemos una media muy buena Por cada mil visitas Podemos llegar a ganar Pues igual Un dólar Con mucha suerte Un dólar y poco ¿Sabes? Pero no todas las visitas Tienen anuncios Pensadlo Que no digáis Buah Este vídeo tiene 50.000 visitas Por 50 euros No, 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 no Muy pocas visitas Tienen anuncios Por lo tanto Nada O sea No se gana una mierda Con youtube Pero por eso mismo Que si tienes entre 50.000 Y 200.000 Suscriptores Están todos medio locos Porque es que la verdad Tendemos como esa especie De enfermedad con youtube Y es que es la verdad Tío O sea Te vuelves loco Por ejemplo Un youtuber Que últimamente Le veo un poco de caído Por ejemplo Gangsta Tiene 600.000 suscriptores Y últimamente Está perdiendo suscriptores Y el chaval Ya ha dejado de subir Prácticamente vídeos Y es la Te entras Es verdad Yo creo que ese chaval Está un poco deprimido No le conozco Pero tiene toda la pinta Porque yo me deprimiría Tío Porque es todo el esfuerzo Que has hecho Para esto ¿Sabes? Hostia Todo el esfuerzo que he hecho Para que me curman el lomo Ahora Me van a matar Me quedo sin comida Iván come ¿Dónde hay una tarta? Cuando quiero una tarta No la tengo tío Vale, vale, vale A ver Como estos chuletones Y lo he dicho chicos Que nosotros estamos aquí por amor Si no No estaríamos ya Porque esto es muy duro Compañeros Cuando se convierte En una responsabilidad Esto es muy Pero que muy duro Cuidado Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Le vamos a atajar por aquí Le vamos a pegar Hostia Este tío es bueno de cojones Me revienta Me revienta Ya ha muerto Ya ha muerto Estoy muertísimo compañero A ver Es que no tengo bloques Es lo malo tío Si tuviera un puto bloque Podría poner bloques O algo tío Me está persiguiendo seguro tío Ah no, no, no What? Está mi compañero pegándose con él Vale, vale A ver Iván Oh, lo ha matado mi compañero Que bueno es mi compañero ¿no? Vale, que quedamos solo dos Y lo he dicho chicos Que estamos por amor a YouTube Y por vosotros Muchísimas gracias Os portáis muy bien con nosotros Y yo ahora El miedo que tengo Es que soy bobo Es que soy bobo Iván Es que eres muy bobo Es que eres muy bobo Estoy jugando fatal Me he quedado bugueado tío ¿En serio? ¿Cómo que juego mal? ¿Cómo que juego mal? Cómete la lava Y no se la come tío Que... No, no se come la lava tío Me cago en... Piropato tío Vale, vale A ver Juguemos con cabeza eh Palo de empuje Se la aliamos con el palo de empuje eh Sé que es rastrero Pero es que hay que hacer esto Vale Le esquivamos las flechas Uno menos Uno menos Y el otro también Venga La guarra Toma por culo Que a mí me la hacen muchas veces Hostia A mí me la hacen Estoy harto de que me la hagan ya tío La guarra esta Hostia Hostia Este tío es pavo Este tío es pavo Este pavo es bueno A tomar por culo hombre ¡Hala! A mí me la hacen todo el rato Todos los ratos me están matando con empuje Pues ahora mato yo con empuje ¡Hala! Para dos partidas ganadas Perfecto Ahora os comento lo siguiente chicos Y es que A ver Una vez Lo peor de todo Y ahora os cuento lo peor De todo de Youtube Ya dejamos aquí el vídeo Pero escuchad esto O sea Lo peor que hay en Youtube Y el mayor miedo que tengo yo ahora Y esto es la maldita verdad Y el miedo que tenemos muchísimos Youtubers Como por ejemplo Bueno Gansta Y muchos de nosotros Es que caigamos Es el mayor miedo que tengamos Yo por ejemplo ahora Y Kike Estamos creciendo muy rápido y tal Pero ¿Y si ya no? O sea Y si ahora mismo Eh De pasamos de tener 8000 visitas por vídeo A tener 1000 Y si en vez de ganar 300 suscriptores al día Ganamos 20 O perdemos 20 O sea Sería como Todo el esfuerzo que he hecho durante un año Se ha ido a la mierda O sea que Es muy complicado Es muy duro Estar en Youtube Porque tienes que dar la talla Cada vídeo que haces Tiene que estar mejor que el otro Entonces Tienes que ir mejorando Tienes como hay tanta competencia Ofrecer mejores vídeos Que los demás Es muy duro Y como no te guste esto Como estés Solo por el dinero Que no da nada de dinero Prácticamente Tienes que tener medio millón Para ganar algo Como estés solo por el dinero No duras una mierda aquí O sea O estás por amor al arte O estás por tus suscriptores O te vas al garete Así que chicos Dicho esto Mi mayor miedo Hoy en mi vida A ver Mi mayor miedo es morirme Obviamente Pero Uno de mis mayores miedos en mi vida Es caer Caer en Youtube Y no sé si llegará el momento Pero Es el mayor miedo que tengo Así que chicos Dicho esto Si vais a empezar en Youtube Tenéis que ser muy fuertes mentalmente Tenéis que estar muy preparados mentalmente Porque si triunfáis Va a ser muy duro Es decir Triunfar Conlleva muchas responsabilidades Y en cambio Si no triunfáis Pues oye Bien Subís vídeos Os lo pasáis bien Cuando ya no queráis subir vídeos No los subís Y punto ¿Sabes? Perfecto Pero si triunfáis Hacedme caso Llevarlo con cabeza Y no os estreséis Así que estos consejos Os sirven muchísimo Os he contado cosas aquí Que ningún Youtuber ha contado nunca Y es la maldita verdad Sobre todo Es la maldita verdad Y eso que He quedado con Youtubers De 200.000 suscriptores Y me han dicho Que 200.000 suscriptores Es una mierda Y yo como ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Sabes? O sea Pero es así Porque somos muy avariciosos Queremos más Más Nunca estamos a gusto con nada Pero es que es una droga Es como ese Ese junkie Que consume su dosis de marihuana Es decir De marihuana Que la marihuana tampoco es para tanto Pero su dosis de anfetamina Y quiere Quiere consumir más Y más Y más Hasta que se acaba muriendo Pasa lo mismo en Youtube Es una droga asquerosa Así que chicos Nunca os dejéis llevar por las cifras Es duro caer Es duro crecer Pero Así es la vida Hay que luchar por solo lo que se quiera Así que dicho esto chicos Dejad el video de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el video Hasta la próxima compañeros Adiós